que podés entrar para reclamar, tampoco te van a dar demasiadas explicaciones, pero podés tener por lo menos el antecedente que denunciaste. Y el otro problema grave que tenés es que cuando vos entras en esta cuenta de la empresa, cuando reiterás una cantidad de denuncias por una determinada situación, vos ya siendo cliente dentro de la red del MercadoLibre.com, ¿qué hacen? Te dan de baja la cuenta, te dan de baja la cuenta. Cuando denunciaste más de tres veces un caso, te borran directamente. Pero esas son más o menos las alternativas y esta es una realidad triste que está pasando. Escuchen esto, en 2017 el comercio electrónico, las ventas por internet, crecieron un 20%, es un montón. Y esta noticia, sobre todo, pone la lupa en los más vulnerables. ¿Quiénes son aquellos que habitualmente caen en estas estafas? No solamente del comercio electrónico, porque no muchos manejan internet, pero sí el comercio telefónico, las ventas, los engaños que se dan con una llamada telefónica. ¿Quiénes son las víctimas? Los abuelos, los jubilados. Por eso convocamos a Cristian D'Alessandro, que es el que más sabe, especialista en Derecho Previsional. Gracias por venir, Cristian. No, gracias por invitarme. Felices Pascua. Felices Pascua para vos también. No nos olvidemos hoy. Pascua. Sí, señor. Che, ¿los abuelos son los más vulnerables en este tipo de estafas? Sí, es un grupo muy importante, sobre todo, no tanto de lo que es las páginas de internet, pero sí en materia de los famosos cuentos del tío, el pase del billete trucho, la nueva modalidad que te llaman por teléfono, te hacen pasar por el nieto que está fónico y que te dicen, bueno, van a cambiar los billetes de circulación, te va a venir a buscar el contador, la plata que tenés ahorrada para cambiarla. Esas modalidades, esa rutina que se ayornan los delincuentes para con los jubilados es una moneda corriente. Y la banda de los gitanos, la famosa banda de los gitanos que ustedes muchas veces abordaron, ¿no? Me dijiste y contale a la gente, ¿cómo es este cuento del tío? Llaman por teléfono, y sé que una abuela, o una por lo menos cayó porque vi una nota en televisión, la llaman por teléfono a alguien y le dice, abuela soy tu nieto, le cambia la voz, ¿no? Obviamente, le dice, no, estoy engripado, soy yo, ¿y qué es lo que le dice? Y le dicen que los billetes, por ejemplo, de circulación de 100 pesos de roca, cambian por los de Vita. Por ejemplo, que es mentira, la gente tiene que saber que es mentira, que no hay cambio de denominación, lo único que va a hacer es salir las monedas de los billetes de 2 pesos por las monedas, pero que no hay un cambio de denominación y que no tienen que abrir la puerta a nadie ni atender el teléfono a personas que creen que van a cometer estos delitos. Inmediatamente, si ven algo raro, corten el teléfono y avisen a la policía y a algún familiar. Esa es la recomendación plena. ¿Por qué? Porque el delincuente lo que usa es el efecto psicológico de la otra persona que está del otro lado, que a lo mejor está durmiendo, que a lo mejor está entretenida mirando televisión y que cuando atiende le empiezan a sacar palabra por palabra y lo llevan a una conversación para poder sacarle y desplumarlo, porque le sacan los pocos ahorros que tienen. Entonces, esa es una modalidad que se está viendo y después la más... A ver, los delincuentes en esto son vivos, van cambiando el libreto a medida de que pasan las circunstancias. El famoso caso Susana Jiménez, ¿se acuerdan ustedes? A ver, contanos. Llamaban en el interior del país, La Pampa, Santiago del Estero, productores, falsos productores de la diva, en que decían que habían ganado un premio. Generalmente eran personas mayores. Ese premio consistía en un millón de pesos o 100 mil pesos o lo que sea, a cambio de qué? De un pago por única vez de los impuestos que genera ese premio. Se quedaban sin nada, sin el pago, sin el premio. Por eso, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. La verdad, esa es la realidad que atraviesan los adultos mayores, sobre todo con los famosos del cuento del tío. Y hay un lugar crítico también para los abuelos que tiene que ver con todo lo que merodea al banco, al cobro de su jubilación, a los cajeros automáticos también. Bueno, por suerte ahora dejó de pasar, por lo menos en el tapete estaban las noticias de los billetes truchos, sobre todo en las cajas físicas de los bancos y en los cajeros automáticos. Siempre tengan presente que el jubilado que va a cobrar ese banco tiene derecho a exigir ver el video si sabe que en esa entidad bancaria le facilitaron, le dieron un billete trucho. O sea, el jubilado llega a su casa. El jubilado llega a su casa, vamos a suponer. ¿Hace circular el dinero? El billete es falso, señor. ¿Puede volver la cadena al primer eslabón y revisar la cinta? Y exigir. Por supuesto, el banco poca bola le va a querer dar. Pero los bancos tienen por disposición una cámara. Pero perdóname, Cristian, te repregunto. ¿Eso sería la viveza de un cajero? Eso es de un cajero. Por suerte dejó de aparecer esas noticias que eran bancos en masa que iban dando billetes truchos. Y de los cajeros automáticos, por disposición del banco central, tienen el deber de guardar. ¿Vieron que en el cajero hay como una pelotita que parece que sale del costadito? Bueno, eso es una cámara de seguridad. En ese momento, el jubilado lo que debería, lo que debe hacer cualquier persona, es mostrarlo ahí. Porque ahí queda consignado el número de determinación. ¿Puede ser un riesgo las personas que se ofrecen en el cajero a ayudar al jubilado? Por supuesto. Nunca pedir ayuda a extraños. En todo caso, ir hasta el banco, apersonarse con el empleado del banco que esté debidamente identificado y que el empleado del banco lo asista. O sea, nunca, nunca, nunca ponerse con alguien de la cola que seguramente le está viendo lo que está haciendo y cuánto va a cobrar. Y sobre todo, gente, nunca hable en la fila. Sabemos que en la fila de los bancos se hacen tertulias, ¿no? Se hablan de los nietos, el café, lo que pasó del fútbol. Pero nunca cuenten a nadie en la fila, por más que se conozcan, lo que cobran, cuánto cobran y mucho menos, por ejemplo, si están haciendo algún juicio de reajustes, de reparación histórica que van a aceptar. ¿Por qué? Porque eso es una vivada que le daña a la puerta abierta para las estafas. Dos cosas. Primero le digo a la producción, Hernán, buscate el informe de los cajeros automáticos, me parece que a los abuelos les va a interesar mucho. Cajeros automáticos adulterados a los que le colocan un dispositivo, se llama skimmer, pero olvídense de la palabra en inglés. Al cajero le colocan un dispositivo falso donde cuando vos ponés la tarjeta magnética lee la banda magnética y además le colocan una cámara, una segunda cámara, a la que el cajero tiene que registra cuando vos ponés la clave. Es difícil identificarlo. Claro, bueno, pero hay que darse cuenta también qué tiene de raro ese cajero. Por eso muchos adultos mayores, muchos jubilados no retiran del cajero automático, se van a lanzar la cola y ahí tenemos la amansadora de jubilados esperando ir a cobrar en el cajero físico. El problema está en que para el jubilado 7.660 pesos es todo su capital que es de la mínima. Cuando salen están expuestos, muchas veces hacen los pases de billete, en alguna, no quiero juzgar a los verduleros ni a los almaceneros, pero en los almacenes se hacen los pases de billete. Y también tengan cuidado con el color de los billetes, sobre todo la identificación del de 5 pesos con el de 500 pesos. Yo, por ejemplo, acá tengo, por supuesto, son fotocopias. Este es el de 500 pesos. Hiciste bien en no traer los billetes de verdad acá. No, porque si no acá hay mucha estela. Acá te reventamos. Ah, digo, a mí me proporcionan un huevo de pascua acá. Dale, ahora cuando a las 3 de la tarde, Lirio se lo entrega. No, pará, ahora me mostrás los billetes. Y tenemos unos tips. Bueno, ahí me das los tips y los escuchen y vean esto. Cómo adulteran los cajeros automáticos y cómo podés caer en la trampa. Lo que vas a ver es un informe que hizo la televisión chilena, pero esto también ocurre en Argentina. Mirá. Detalles de los que poco y nada nos fijamos, pero que son claves a la hora de prevenir una clonación de tarjetas. De hecho, estas señales fueron las que hicieron que Manuel no fuera una víctima más de este delito. Un acto similar es el que hizo Nicolás. Eso sí, él grabó un cajero intervenido para clonar tarjetas. Lo original del banco siempre va a ser de metal y las otras son de plástico. Ese puntito que ustedes ven es la cámara. Ojo, es un skinner. Es el que ustedes le clonan la tarjeta a todos los chilenos. Todas estas partes tienen que ser lisas. Pero si yo me fijo acá, esto no es del cajero automático. ¿Qué tal si te dijiste que él roba una de tus cartas de crédito? No te creería. Así de simple, solo bastó que esta persona se acercara a su víctima para que con un pequeño aparato obtuviera toda la información bancaria que usted puede tener en su billetera, cartera, mochila o bolsillo. Resulta increíble hasta insólito, pero hay aplicaciones que permiten hacer este delito. Con cualquier dispositivo NFC, bajamos una aplicación para Android y podemos leer cualquier tarjeta ya que no posee ninguna clave. Entonces acercamos la tarjeta y esperamos la lectura y ya podemos ver el número de tarjeta, fecha de encimiento, nombre de transacción. De esta forma se obtiene toda la información bancaria, la que se supone es privada. Este tipo de tarjetas no tienen ninguna seguridad al momento de ser leídas. Sí para hacer transacciones tienen seguridad, pero no la información que se puede usar en Internet para hacer algunas compras fraudulentas ya que tienen los datos de número de tarjeta, nombre de la persona y fecha de encimiento. ¿Hoy somos vulnerables? En este tipo de tarjetas, sí. Alguien para copiarte de información tiene que estar relativamente cerca tuyo, tiene que estar del orden de los centímetros, ¿ya? No puede estar muy lejos. En otras palabras, en una micro, en el metro, en un mall que está lleno, ¿sí podría alguien copiarte esta información? Estas nuevas tecnologías que utilizan los delincuentes preocupan. Ante esto, todos nos preguntamos, ¿cómo protegernos? 24 horas hizo un experimento que derriba mitos y levanta recomendaciones para no ser estafados. Probamos o guardar nuestras tarjetas con sistema inalámbrico o sin contacto en una billetera común y corriente. ¿Será posible inhibir el traspaso de señal? Lo intentamos envolviéndola en un papel común y corriente. Nuevamente fallamos. No pudimos evitar que el dispositivo de venta captara la señal de la tarjeta sin contacto. Pero, ¿qué pasa con las billeteras metálicas? Esta vez fuimos efectivos. No hubo traspaso de señal. ¿Y qué sucede con el papel de aluminio? ¿Mito o verdad? Por último, vamos a comprobar si un simple papel doméstico de aluminio que no vale más de mil pesos, funciona para evitar este tipo de clonaciones al inhibir la señal. Tres intentos y la tarjeta envuelta en papel aluminio no funciona. La cara oscura de la digitalización, de la evolución tecnológica, puede clonarte la tarjeta solamente con una aplicación y el teléfono con el Wi-Fi activado. Una locura. ¿Tienen en común todas estas estafas algo, no, Miguel? Mirá, estos métodos son sofisticados, pero las estafas a las que nos estamos refiriendo, a todas las que contamos, lo que tienen en común es que te ofrecen una promesa grande. Esa es la tentación, ese es el anzuelo con el que buscan captar a las víctimas. Cuando ven que alguien puede tentarse ante esa promesa, lo que hacen inmediatamente es apurarlo. Le dicen, esta es una oportunidad a todo o nada. En general, todas las estafas tienen estos dos puntos en común. Te ofrecen algo muy importante que parece tentador y después te dicen que tenés muy poco tiempo para decidirte. A partir de ese momento es cuando se produce esa oportunidad de la estafa. Che, quiero pedirle a la gente que, estamos con el Twitter abierto, está Jackie ahí, numeral domingo de Rossi. Si vos querés contarnos en qué estafa caíste o cuál fue la última estafa que te hicieron en la que caíste, porque todos caímos en alguna estafa. Y que sirva la tele, que sirva crónica, que llega a toda la Argentina para ayudarnos entre todos. Numeral domingo de Rossi. Numeral domingo de Rossi. Está Cristian D'Alessandro. Bueno, con una explicación física, con los billetes en la mano. Esos son billetes verdaderos. A ver, estos son verdaderos. Eso es por lo que la gente está cayendo. La señora, hay un caso último, que dicen que los billetes van a cambiar de circulación, los de Evita, color de roca. Eso es mentira. Es mentira. Bien. Esos son verdaderos. Estos son verdaderos. Hay una cuestión que a mí, siempre la expongo cuando me invitan para hablar de esto, y que a lo mejor es reiterativo, pero a mí me resultó, y le resulta a la gente que yo se lo recomiendo. Para detectar billetes truchos, ustedes saben que tiene que ponerlo a trasluz, tiene que mirar. La verdad que a veces es incómodo. El jubilado, el adulto mayor, está corto de vista. Yo también estoy corto de vista. Te los devuelvo, que quede grabado, que te los estoy devoliendo. Yo recomiendo esto. Y esto no es chivo porque está tapado a las marcas. Esto son simples lápices detectores de billetes falsos. ¿Esto se vende dónde? En la librería. En librería. En las casas de electrónica también, esas casas importadas. Fíjense cómo un simple lápide, 50, 60 pesos en el mercado, puede hacernos por lo menos la vida un poco más feliz. Puedes fallar, como dice tu Sam. Sí. Pero por lo menos tenés una seguridad de que es algo de tu patrimonio, no te lo van a embaucar. Con esto vos pintás el billete y ahí ya te das cuenta. Si querés, hacemos la prueba. Dale, hagamos la prueba en vivo. Bien. Fíjense. Estos son billetes verdaderos. Dame un verdadero. Y esto es falso. Pará, primero déjame mostrar. Pará, este es verdadero y este... Ahí está. Fíjate lo de Evita. Hay uno que es verdadero y hay uno que es falso. A ver si el televidente se da cuenta cuál es. ¿El de arriba o el de abajo es el falso? Para vos que nos estás mirando. Ya están bastante medio paqueteados, ¿no? Bueno, pero no significa nada. Porque puede engañar. Fíjense, los dos tienen a trasluz la marca. O sea, que está muy bien hecho. ¿Cuál es para vos el falso? ¿El de arriba o el de abajo? Para mí el de arriba es falso. Para vos el de arriba. ¿Para vos, Miguel? Me parece verdadero el de arriba. El de arriba te parece verdadero. Y para vos que estás mirando la tele, ¿cuál es el verdadero? El falso es el de abajo, dice Hernández de Lorenzi, nuestro productor. Dame el lápiz, vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo es el ejercicio? Sí, lo tenés que pintar. Pintar todo el billete, en la parte blanca, en lo que quieras. Pinto los dos billetes. Los dos billetes. Cuando el que aparece la marca negra es el falso. Bueno, empiezo a pintar, ¿eh? Ah, 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 ah. El de arriba es falso. El de arriba es falso. Píntalo, píntalo. Sí, se marca todo. Bien. Y el de abajo, no. Es una buena forma, con 50, 60 pesos. Le enchufamos el falso a nuestro productor, ¿eh? Ahí está. Ahora, ahora, esa marca después se va. Ahora que lo pintaste no lo metes en ningún lado. Sí, va. Bien, bien, bien. Esto es una fotocopia, estos son originales. Vean. Ahí está. Hacé la prueba. Ahí tenés fotocopias. Pará, pará, pará. Yo te muestro este. ¿Cuál es? El de 500. Móstralo, dile cuando puedas. El de 500 es para vos original, ¿es un billete nuevo o es un billete falso? Para vos que estás mirando, el de 500. ¿Es un billete nuevo? Porque, viste, cuando te los da el cajero, te los da así. Claro. A ver, voy a pasar el marcador mágico de Cristian D'Alessandro. Más falso. Más falso. Muy falso. Más falso que los que laburan en esto. Claro. Más falso que los que laburamos en televisión. Pero fíjense con qué poco uno puede concientizar. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, yo soy corto de vista. A mí me dicen, miralo por tras luz. Vas en un taxi. El taxi a la noche. Un jubilado que usa mucho el remis, porque a lo mejor tiene que ir al banco, no puede movilizarse. Andar tras luz. No, olvidate. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque si lo ponen en tipo abanico. Te meten dos, tres verdaderos y en el medio te enchufan el de 500. Por supuesto. Lo importante es que se puede reclamar en el banco. Porque a mí me pasó hace poco de sacar y me vino del cajero mismo, me vino un billete trucho. Bueno, perdóname. ¿El cajero automático te puede dar un billete trucho? Te puede dar un billete trucho. ¿Bien? Ahora, uno tiene que pedir y exigir ver el video. Lo que pasa es que te hacen esto. No, pero además exigir el video. No va a estar comprobado en el video si es falso o no es falso el billete. Sí, ¿por qué? Porque en el lector de los cajeros tienen obligación de tener o la cámara atrás o la cámara arriba. Justamente por todo esto que pasó. Y queda consignado el número de serie del billete. Porque lo importante es el número de serie del billete. Por eso, en las pelotitas que tienen los cajeros automáticos siempre tienen... Es como una bolita que está tapada. Sí, sí, sí. Está tapada la cámara. Muestren ahí. Muestren. Claro. Y ahí tienen la denominación del billete y el número de serie. Y eso es la prueba. Lógicamente, no es que es la panacea y te van a dar la bolilla. Tenés que hacer la denuncia. Por eso recomiendo que aún así cuando es un llamado, un falso gestor o estos casos en los cajeros automáticos se haga la denuncia. Porque es la única forma de detectar irregularidades en los bancos y además para que quede consignado para las estadísticas. Porque esto es política pública. Un amigo que está mirando... Ahí voy con vos, Dani. Un amigo que está mirando el programa me acaba de mandar un WhatsApp. Este amigo mío trabaja en un banco. Y me cuenta un nuevo cuento del tío. Se los relato a ustedes y a vos que estás mirando. Vieron ustedes cuando van al cajero automático que siempre hay algún abuelo que no sabe hacer la operación y necesita ayuda. Parece que el nuevo cuento del tío tiene que ver con personas que se meten en los bancos cuando están abarrotados los cajeros en horario bancario y llevan un logotipo de la casa bancaria. Esto me lo está contando un empleado de banco. Que lo que hacen es entra un delincuente con un buzo con el logo del mismo banco en el que se mete y ¿qué hace? Se camufla para que no lo vea el empleado del banco y asiste a un abuelo. El abuelo mira, ve el logotipo del banco y obviamente le facilita la clave y le roban. Le roban no solo billetes sino la clave y la tarjeta. Por eso Héctor, lo bueno y para dar este consejo y advertir es que no utilicen la gente que está en el cajero. Que vayan directamente al fondo, al de seguridad y que la persona de seguridad se encargue de ver la persona indicada que generalmente debería, debería ser un empleado del banco de lo que es el tesoro, el tesorero o el subtesorero. Lógicamente a veces el tesorero no te va, pero sí tiene que ser una persona del banco y no, por favor, esto es lo que vemos normalmente, pedir asistencia a la gente de buena fe porque a veces no son de buena fe y los adultos mayores el peso vale, para todo el peso vale, pero 7.660 pesos que te metan un billete trucho te arruinaron a lo mejor parte de tu día, ¿bien? Cristian, gracias como siempre por haber venido. Y una más, esto es lo que se viene, el pago con tarjeta de débito. A partir de hoy. ¿Bien? Ojo, que los jubilados tienen la devolución del IVA, pero para hacer la devolución del IVA tienen que hacer malabares. Entonces, empiecen a utilizar la tarjeta de débito, ojo con las tarjetas de débito que no la clonen, pero empiecen. ¿Por qué? Porque algo de esa devolución del IVA van a tener. Cristian, ¿tienes Twitter? Sí. ¿Cómo es? DR-